La inspiradora de esta canción. Hace casi cuatro años llegó a este mundo y me dio la alegría de poder tenerla conmigo todo este tiempo. Así que para ella, este Tingu que lleva como título en tu lucha, y dice así. La inspiradora de esta canción. Y te quedaste junto a mí, con tu sonrisa de expansión, es un regalo al corazón. Si creas que un cielo para mí, pondré en tus sueños y en mí, para la mañana despertar, tanta la vida que hay en mí. La inspiradora de esta canción. Solo hay sonrisas para ti, y mis caricias para dar será que el brillo que hay en mí, son esas claves de vivir. Y así me ayudas a seguir cantando siempre en una canción, llenando de tanta ilusión, las puertas de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!